Nos encontramos con Raúl Fernández, el nuevo piloto oficial de Volkswagen Canaria. Raúl, felicidades. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, imagino que contento, ¿no? Con un salto cualitativo importante en lo que es tu carrera deportiva, ¿no? Pues sí, la verdad que, como tú bien dices, es un salto muy, muy, muy importante para nosotros. Jamás pensábamos el año pasado, a estas alturas, que pudiéramos estar representando una marca como Volkswagen y la red de Volkswagen de Canaria. Y bueno, muy contento, muy ilusionado con el proyecto, con muchas ganas de salir ya al primer rally y bien, la verdad que muy bien. Bueno, vas a tener lo que se dice un test importantísimo, ¿no? Con lo que va a ser el rally en las canarias del corte inglés, ¿no? Sí, sí, la verdad que van a ser muchísimos kilómetros, que nos viene genial para adaptarnos al coche por el gran salto que es, el coche es turboalimentado que no estábamos acostumbrados, un coche diésel que para motores totalmente diferentes y bueno, carrocería y demás que habrá que ir ajustando y ir adaptándose a él, que la verdad que el rally es un buen test para dejarlo bien, para poder afrontar bien lo que queda de temporada. Bueno, decías que has tenido la oportunidad de probarlo en el circuito, ¿no? Solo en esa prueba, aunque es muy poco, ¿qué diferencias has notado con el Yari? Bueno, con respecto al Yari, evidentemente, es la potencia, ¿no? El coche de gasoil te da respuesta muchísimo antes y el Yari, pues, hay que estirarlo un poco más, un motor de gasolina. La carrocería es totalmente diferente, los balanceos del coche son totalmente diferentes, habrá que ir ajustando la suspensión y demás por un poquito de nuestra manera de conducir, pero la verdad que la sensación es muy, muy, muy buena. ¿Te marcas algún objetivo para lo que va a ser esta temporada? No, como comentábamos antes, en principio es salir a rodar, ver dónde estamos con el coche y según veamos dónde estamos, pues ya veremos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos atacar y fijarnos un poquito el objetivo. Bueno, lo que es la presentación decía es que de las pruebas, menos la isla de La Palma, prácticamente todo lo demás lo tiene cerrado, ¿no? Sí, son siete pruebas, tornamos el autonómico y el de La Palma. La Palma está un poquito todavía en el aire, esperemos que llegue a buen puerto y podremos hacer el autonómico completo y, bueno, muy ilusionado, porque son rallies nuevos que yo no conozco y me gustaría, la verdad, que hacerlos todos. Bueno, todo salió muy a última hora, ¿no? Prácticamente yo no sé si tenías en mente dar este salto. No, la verdad que no, como te digo, a final de año todavía no teníamos claro ni siquiera qué íbamos a hacer este año, todo salió a última hora, Antonio hablaba con nosotros, teníamos varias reuniones, nos apetecía mucho hacer este proyecto, después empezaron a hacer ya las negociaciones con Forbagen y todo más o menos fue saliendo, un poco tarde porque nos inscribimos justo el último día, cambiamos a última hora de unidad, pero bueno, creo que ha llegado todo a buen puerto y esperemos que salga todo bien. Que tengas mucha, mucha suerte, Raúl. Muchísimas gracias. 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 Gracias.